La Isla de Aves La Isla de Aves es un lugar de descanso y reproducción de miles de aves migratorias y de tortugas marinas. En esta pequeña y remota isla, refugio de fauna silvestre, existe una base naval científica donde se realizan investigaciones meteorológicas e hidrográficas. Durante varios años, Países Bajos intentó reclamar la isla como suya. Y el 30 de junio de 1865, un laudo arbitral ratificó la soberanía absoluta de Venezuela sobre este paraíso insular. Nuestro planeta, nuestro hogar. La Isla de Aves La Isla de Aves